listo pueden ir ya pueden iniciar buenísimo bueno buenos días buenas tardes dependiendo de donde nos encontremos primero es un gusto dar inicio a esta tercera sesión del seminario de teoría y políticas de la ciudad contemporánea de manera similar a las dos sesiones anteriores esta vez contamos con un panel de lujo para conversar sobre ciertos temas de interés en la región un poco la dinámica va a ser similar a la planteada vamos a contar con tres presentaciones de un aproximado de 20 minutos cada una yo ahí indicarle a las ahorita voy a presentar a los expositores pero antes de eso indicarles que yo les voy a avisar cuando falten unos cinco minutos antes del cierre de su tiempo luego de lo cual vamos a contar con una sesión un momento de cierre de parte de Jesús González y también un espacio de preguntas y comentarios de todas las personas que se están conectando a esta sesión en virtual y que es un gusto ver tantos nombres conocidos y por conocer ya conectados a esta sesión de Zoom hoy día contamos con tres investigadores investigadoras sobre el tema de urbanización llamémosle periférica llamémosle digamos no formal llamémosle informal digamos todos conceptos en discusión atención etcétera no voy a presentar a cada uno de ellos en primer lugar contamos con la presentación y presencia de Priscila Connolly a quien seguro de aquí todos conocemos hemos leído ella estudió su licenciatura y posgrado en la Universidad de Cambridge y el doctorado en ciencias sociales en el Colegio de Michoacán Zamora y está radicada en México a partir de 1972 con numerosas investigaciones y consultorías sobre temas urbanos en el marco de organizaciones no gubernamentales y en el ámbito académico con distintos trabajos y aportes sobre los temas que vamos a conversar el día de hoy segundo lugar contamos con Juan Pablo Pinto quien es doctor en estudios culturales por la Universidad Autónoma Metropolitana y también magíster en antropología y especialista en memorias colectivas y derechos humanos y en sus últimos años sus investigaciones han estado centradas en temas de desigualdades urbanas racismo, estudios migratorios, estudios sobre violencia en contextos urbanos y fronterizos en tercer lugar vamos a contar también con la participación de Paula Rodríguez quien es máster en comunicación y sociedad por Flax Ecuador doctora en ciencias sociales becaria postdoctoral en el NICFONDESIT en Chile y es investigadora asociada de sur para nosotros es un gusto que estas tres personas hayan aceptado participar y que vayan a compartir un momento con nosotros y estoy seguro que todos nosotros estamos muy gustosos de poder escucharlo ¿no? así que sin más y dándole un saludo a cada uno damos inicio en el mismo orden que he presentado iniciando con Priscila entonces Priscila buenos días y pasamos a escuchar tu presentación gracias Manuel buenos días o buenas tardes a todos y a todas para mí es un honor participar con ustedes en esta discusión y muchas gracias a los organizadores por hacer posible este debate que me parece muy importante déjame ampliar mi presentación eso a mí yo he estado asistiendo a todos los eventos me parecen muy interesantes los debates y sobre todo voy a tratar de retomar algunos de los planteamientos de la sesión pasada sobre centralidades para dar continuidad un poco a los debates el título de mi ponencia es repensar las ciudades a partir de las periferias empezar a explorar qué pasa cuando dejamos de pensar la periferia en función de relación con el centro y en cambio pensar qué es lo que hace qué es lo que representa aceptar visiones periféricas exocéntricas podemos decir en palabras de Daniel Yernot por ejemplo voy a ilustrar mis argumentos con imágenes de la zona metropolitana de la Ciudad de México pero espero que todo tenga relevancia para las ciudades latinoamericanas el contenido de mi planteamiento es primero subrayar la importancia de las palabras y las representaciones gráficas o otro tipo de representación según de enfatizar mi opinión de que hay que evitar la dicotomía centro-periferia y las jerarquías que esto impliquen y todas las connotaciones las palabras como periferia informal, etc. la necesidad de cuestionar las representaciones teóricas y modelos y sus implicaciones políticas sobre las periferias y por último proponer algunas implicaciones políticas de repensar las periferias repensar la ciudad a través de las periferias en cuanto a la importancia de las palabras y las representaciones yo creo que la palabra periferia inclusive ya lo dijo Manuel que me presenta como experto en cuestiones informales entonces hay un montón de connotaciones negativas heredades de la propia palabra periferia pero también de otros conceptos que se han utilizado para nombrar la urbanización de un periférico en español está lo de la rapal que quiere decir afuera este desigual no urbano etc. está también la idea del suburbio de sprawl asociado con la automovilización también en cuanto a la periferia está lo de la idea del contorno de lo urbano receptor de lo que podría ser la mancha urbana la extensión del centro de la ciudad la ciudad dormitorio y otros otros tipos de de connotación otra otra cuestión es que se debe este creo distinguir entre entre ciudad población urbana y urbanización hay que recordar que no toda la población urbana vive en ciudades ni mucho menos en ciudades grandes en ese sentido creo que sería bueno no no confundir este urbano con 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 gran ciudad estoy tratando de moverme mi pantalla pero no puedo quiero recordar que bueno desde los sesentas y setentas en el contexto europeo y pensando en la situación europea insisto escritores como Ray Paul Henri Leffert y hasta Castells empezaron a hablar que la sociedad era totalmente urbana con eso no querían decir que toda la ciudad toda la población vivía en grandes ciudades inclusive mi propia experiencia creciendo en Inglaterra yo vivía yo crecí en un este un contexto urbano pero no tenía que ver con una ciudad era era un un town una villa pero 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 no no era ciudad sin embargo si era si era este urbano la otra cuestión que quiero llamar la atención de que además de las las palabras y sus connotaciones también este ellos están ligados con con imágenes y se refuerzan mutuamente hay hay varios tipos de mapas heredados no voy a elaborar mucho en esto pero en el contexto bueno de la sociología urbana los urbanismos urbanos está siempre la idea de que la ciudad crece del centro hacia afuera a partir de contornos y esto un poco ha incidido en modelar y entender y analizar la estructura urbana de nuestras ciudades en México por lo menos desde Uniquel en adelante se habla de los contornos de crecimiento y si hacemos cálculos y análisis respectivos por otro lado está la herencia colonial español de la ciudad letrada podemos decir que la ciudad y la ciudad y todo lo demás es afuera de ahí también la conexión con la palabra arrabal voy a ilustrar esto esos son los modelos desde lo de Chicago y los contornos dos ejemplos que se usan mucho es analizar en el caso mexicano los contornos de crecimiento de la ciudad yo he criticado esto pero yo también lo he hecho o sea es muy fácil adoptar ese esquema y es muy difícil escapar de ese esquema pero si vemos un poco la historia podemos entender que la ciudad no crece como una mancha en torno al papel invadiendo los espacios periféricos sino en los espacios periféricos hay estructuras existentes que van condicionando lo que va a pasar o sea que podemos decir no es tanto que la ciudad crece sino una villa por ahí un poblado por ahí otra ciudad crece y esto da una otra óptica para medir para entender este crecimiento por ejemplo en esos mapas famosos del crecimiento urbano de la ciudad de México todos esos puntitos este no sé si lo pueden ver los puntitos este color rojo este pues aparece en el mapa a partir de X fechas 1970 80 90 por ejemplo pero en realidad todos esos esos puntitos existían son poblados son tienen historia tienen memoria tienen este tienen mucho que ver con la forma como se urbanizan esos sitios y pongo el lado el mapa de Gibson sobre la sociedad del siglo XVI en el Valle de México y ahí podemos ver las jerarquías y centralidades en este caso de la iglesia católica para extraer tributos basado a su vez de la estructura urbana prehispánico entonces este esos bueno esos puntitos rojos ya tienen 400 500 600 años no son no son expensiones de la ciudad tiene su vida su vida propia bueno la otra es la cuestión de la falsa dicotomía entre centro y periferia y las jerarquías que esto implica yo argumentaría que trataríamos de salir de esa dicotomía en la sesión pasada Andrea sugerió que pues lo podemos mirar críticamente pero a fin de cuenta acepta que sí es útil para entender la estructura urbana y como instrumento de análisis yo pero a su vez ella sí señaló la importancia de diferentes escalas y la relevancia de centralidades periféricas y también planteó la posibilidad de pensar en redes en redes horizontales que no tienen que ver con los centros y también pensar en centralidades no convencionales bueno pero seguía pensando en centralidades porque le tocó estar en la sesión de centralidades yo que estoy en esta sesión yo digo que están bien esos modelos pero habrá que tratar de salir de ellos y ver la ciudad desde la periferia por lo menos este pues también aprovechando los planteamientos de los otros participantes de la sesión pasada este reconocer la multiplicidad de no solo de centros pero también de periferias que hay periferias ricos pobres homogéneos heterogéneos etcétera de alta densidad de baja densidad y prácticamente todo el espacio urbano una vez ha sido periferia también me gustaría recoger algo que planteó Víctor delgadillo en su crítica de las centralidades como inversiones inmobiliarias como los imanes de la creación y apropiación de rentas también contra esto planteó la posibilidad de reconocer centralidades informales o digamos centralidades periféricas y de que las centralidades deben ser para la gente para el capital yo plantearía que es importante que estudiemos la posibilidad de cómo se pueden generar centralidades periféricas quizá informales quizá no que no generen rentas de suelo cosa que veo difícil porque siempre se generan rentas de suelo pero que pueden generar valores pero que esos valores que no sean apropiables por el capital financiero es decir que no sean hipotecables que no sean que no se pueden estar incluidos en las tendencias de la financiarización o sea pensar en centralidades no hipotecables sino securitizables si existe esta palabra también rescataría ahí lo que planteó Fernando Carrión que hace la muy importante distinción entre centralidades como lugares definidos por la distancia y centralidades que tienen que ver con relacionales con relaciones o centralidades relacionales y ahí empieza a reconocer la importancia de las centralidades del barrio del vecindario desde luego Magella nos dio una clase magistral sobre los clásicos de la teoría de las centralidades yo creo que eso es importante para pensar en centralidades pero si queremos pensar en periferias quizá podemos poner de lado esas no Bontunen, Weber cristales por lo pronto y pensar en las periferias en su propio derecho entonces como en resumen podemos congelar un poquito esa idea de periferia como informal como inaccesible como algo de ciudad dormitorio receptor de gente expulsada el sprawl la ciudad dispersa en contra de la ciudad compacta todo esto que sí estamos avanzando en eso pero sí sería una propuesta importante bueno nada más bueno eso rápidamente no lo voy a explicar mucho es un mapa de la centralidad después de la de la ciudad de México y como vemos este es 2007 2017 que realmente la periferia este tiene sus propias centralidades ese es número de viajes que no tiene que ver con la vivienda con regreso a la vivienda este sobre el número de viajes totales y vemos que toda esta periferia pues es es autosuficiente no no de hecho si uno pregunta a alguien que vive en Texcoco que vive en la Mecameca donde vive nunca van a decir que vive en la zona metropolitana de la ciudad de México o sea no es parte de su de su realidad bueno aprovechando para este cuestionar no solo las las representaciones de las periferias sino también la el tipo de política genera y el problema de adoptar esos esquemas y también aplicar las políticas entonces está está el problema de la de la de la ciudad compacta y la búsqueda de políticas que trata que traten de compactar la ciudad entonces pues voy a plantear algunos pues falacios ahí primero bueno eso ha llevado a construir torres este en las áreas centrales y elaborar políticas de planeación que fomenten esta idea ¿no? y eso está basado en 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 este la propuesta de que lo que hay que tener es una desarrollar la ciudad organizada por el transporte en especial el transporte público hay que construir en altura este y un poco el modelo el modelo idealizado de de Currichiva que es que es este el diagrama abajo y arriba es la imagen del periférico de la ciudad de México dos pisos de autopista urbana con rodeado de torres cuyo acceso es prácticamente imposible que no es el auto la tercera parte de la superficie construida se dedica a automóviles en fin bueno hay algunos mitos que si hay que hay que este desmitificar primero que la construcción en la altura no este necesariamente genera altas densidades ni mucho menos elimina la la expansión periférica son son dos procesos muy distintos tampoco la construcción de disque horizontal en la periferia necesariamente genera este bajas densidades es más las mayores densidades se ha comprobado se generan en los asentamientos informales populares más o menos consolidados y lo que si genera la construcción de torres en la práctica es la densificación de automóviles ¿no? entonces bueno eso es lo que se está haciendo en la Ciudad de México es un poco el desarrollo urbano orientado al transporte pero sin el transporte es orientado al automóvil y yo creo que hay que recordar otra verdad que si el suelo y la construcción el espacio construido tiene dinero entonces los que tienen menos dinero van a acceder a menos espacio entonces casi por definición los pobres van a vivir a mayores densidades que los ricos los ricos pueden vivir en el centro pero pueden comprar más espacio y terminan con menores densidades bueno nada más ilustrar ese día de que las colonias populares los asentamientos populares consolidados generan la mayor densidad de ese mapa de densidad de dos mil este creo que es dos mil diez tendría dos mil veinte perdón pero podemos ver que que bueno son es básicamente la periferia consolidada informal aquí 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 perdón este donde se generan las mayores densidades y eso se ve puede ver a nivel micro nivel macro siempre funciona bueno ya para para terminar este que cuáles serían este las implicaciones de pensar la ciudad a partir de las periferias primero hay que reconocer un poco lo que empezaba a decir antes que la periferia es el futuro urbano no hay que hay que verlo en términos positivos este no por lo que no es o no hace o porque no es centro o que no es formal sino ver sus virtudes y qué es lo que hay que hacer ahí desde luego hay que reconocer sus problemas y sus riesgos pero no en términos de que pues no es centro y tratar de quitar los estigmas y connotaciones peyorativas que tenemos con la idea de periferia y no me refiero solamente a las periferias populares cualquier tipo de periferia roberto en la primera sesión este dijo que los asentamientos periféricos no son ciudad y representan la negación del hecho a la ciudad bueno yo creo que tenía razón en el sentido de que si en efecto las peores condiciones del hábitat si se encuentran en la periferia pero no tiene tanto razón en que pues no todas las periferias están en malas condiciones de habitabilidad y no todas las periferias niegan el acceso de su población a los bienes ¿no? sin embargo bueno también hay que hay que reconocer que 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 la que el desarrollo de la periferia es más o menos evitable está comprobado que la expansión urbana futuro está tomando lugar no en las ciudades grandes sino en las ciudades medias en las chicas en las villas en los pueblos es decir pues estos lugares están digamos urbanizando en ese sentido quizás sería interesante rescatar el sentido castellano de la palabra urbanización que no sólo implica la proporción de la vivienda de la perdón de la población que vive en zonas urbanas cosa que es difícil de establecer una norma universal en ese sentido sino en el diccionario dice que la urbanización se refiere a contar el proceso de meter calles redes de servicios alumbrado etcétera entonces quizá pues es un poco extremo pero sí hay que reconocer que la urbanización no es lo mismo que el crecimiento de la gran ciudad y quizá podemos pensar en no hablar tanto del derecho a la ciudad sino el derecho a la urbanización qué más sale de ahí yo creo que eso implica a políticas que priorizan acceso a redes que no necesariamente se comunican con los centros urbanos tradicionales sino se comunican entre sí que comunican periferia con periferia periferia con otros centros urbanos yo no sé si la ilustración que pongo ahí del teleférico yo no sé si eso resuelve el problema lo que sí sé que hay tres teleféricos que se están poniendo de moda en muchas ciudades latinoamericanas pero en México hay tres dos siguen las rutas preexistentes las vialidades preexistentes para comunicar la periferia con un centro de transporte estaciones de metro pero uno que está en Iztapalapa logra comunicar un terminal de transporte a otro terminal de transporte pasando sobre urbanizaciones populares sin seguir las 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 vialidades tradicionales que parece que por lo que yo sé la gente está contenta con esto en cuanto pensar el suelo que a mí me habían dado ese tema que no lo quería tomar pero sí plantearía el reto de quizá retomar el esquema marxista de entender la generación de rentas de suelo a partir de periferias y no solo del centro o sea no solo el esquema de William Alonso de las rentas de exclusión que van determinando los usos de suelo sino ver qué pasa con las rentas en la periferia y cómo se van contribuyendo a las rentas en el centro quizá más importante pero más 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 difícil del lugar es que realmente para pensar las periferias hay que empoderar la gestión gubernamental a niveles inferiores sobre todo los municipios pero inclusive las instancias subalternas de los municipios eso es muy difícil porque los municipios generalmente no son muy muy capaces sabemos que bueno no tienen recursos no tienen capacidades muchas veces son corruptos etcétera pero pues yo creo que es el reto y tampoco creo que nos conduce a pensar que de concebir y combatir la desigualdad espacial no tiene todo no tiene solo que ver con la ciudad o sea la distribución de ingresos la estructura impositiva los presupuestos gubernamentales no son temas ni de la ciudad en la planeación urbana y hay que pensar en estos temas la planeación puede contribuir la ciudad puede contribuir pero no va a resolver el problema sin atacar otras cuestiones más a fondo y por último un resumen este cito a Roger Kyle que hace como 10 años estaba promoviendo muchos estudios sobre los suburbios y bueno la periferia ya no es la extensión de la ciudad este es es el crecimiento de la suburbanización hay que mirar las periferias este bueno perdón la urbanización presente y futura este va a tomar lugar en las afueras pues ese es el futuro esa es la realidad este y por más torres que se quieren construir en los centros de la ciudad eso no va a resolver la gente no va a vivir ahí no no toda no hay que hay que mirar las periferias no como no centro sino por lo que son por lo que hacen entender cómo funcionan cuáles son sus ventajas cuáles son sus riesgos específicos y tratar de empoderar pues las periferias y por último como propuesta para las la próxima el próximo seminario que se organiza que no separar las sesiones de las de la discusión sobre las centralidades de la discusión sobre las periferias porque los dos temas están íntimamente relacionados muchas gracias muchas gracias Priscila por por la presentación y el cumplimiento de los casi de los tiempos nos planteas unos retos no menores pero de eso se trata y eso es lo bonito y lo bueno de que seguro va a haber preguntas y comentarios luego sobre este tema ¿no? nada yo me tengo con varias varias ideas de lo que has planteado pero sin quitarle tiempo a los expositores quisiera que podamos continuar y darle paso a Juan Pablo para escuchar su presentación por 20 minutos Juan Pablo buenos días con todos ¿me escucha? perfecto perfecto bueno buenos días con todos y todas en primer lugar quiero agradecer a los organizadores del evento particularmente a la red Polistic y a los coordinadores del futuro diplomado en teorías y políticas de la ciudad contemporánea por permitirme ser parte de este espacio en los minutos que tengo quiero poner a su consideración un conjunto de reflexiones que enmarcadas dentro de los debates sobre periferias urbanas y sobre las ciudades periféricas en general buscan analizar las relaciones entre espacio urbano migración y desigualdad particularmente me interesa problematizar cierto sentido común cierta doxa académica que usualmente plantea una necesaria correspondencia entre migración segregación espacial y periferia urbana me interesa desestabilizar un poco esta necesaria correspondencia que muchas veces se plantea bajo figuras como la de los guetos étnicos o la figura de los migantes pobres confinados en periferias como ustedes saben estas ideas de estas figuras han tenido un eco en los estudios urbanos latinoamericanos pero también a nivel global para problematizar estas ideas mi posición se centrará en las denominadas migraciones norte sur sobre todo en la migración de jubilados estadounidenses que en las últimas décadas se han reubicado masivamente en ciudades pequeñas y periféricas de diferentes países latinoamericanos de hecho durante los últimos años mis investigaciones se han centrado en analizar los procesos que tanto en el siglo XX como en el siglo XXI han provocado que algunas ciudades latinoamericanas periféricas como por ejemplo San Miguel de Allende en México o Cotacachi en Ecuador se conviertan en zonas de contacto global donde han confluido poblaciones que estaban geográficamente dispersas me ha interesado explorar las asimetrías de poder que definen las relaciones entre actores estadounidenses y latinoamericanos pues sostengo que en dichas ciudades se están configurando procesos multiescalares de fronterización y desigualdad que están espacialmente constituidos antes de mostrar algunas transformaciones que se están produciendo en estas ciudades periféricas quiero situar mi trabajo en un contexto más amplio abordando brevemente dos temas el primero tiene que ver con el lugar que han ocupado las migraciones en algunos estudios urbanos latinoamericanos y el segundo tema tiene que ver específicamente con las migraciones norte-sul refiriéndome al lugar de las migraciones en los estudios urbanos latinoamericanos quisiera apuntar brevemente y de modo general varias cuestiones con una frecuencia llamativa una gran cantidad de trabajos que se han preocupado por estudiar la espacialización de las migraciones en las américas suelen entender que los grupos establecidos históricamente en un espacio cerrarían filas ante un grupo más nuevo lo que haría que los recién llegados enfrenten lógicas de estigmatización social marginación económica y segregación espacial frecuentemente en las periferias en otras palabras estos trabajos han mostrado los mecanismos institucionales estatales mediáticos económicos y sociales que se despliegan para construir a los extranjeros como alteridades indeseables pues han producido evidencias sobre cómo se tiende a segregar y marginar a un otro externo sea un migrante interno o a un otro externo que sea un migrante internacional digamos esta literatura especializada ha mostrado que la producción de los migrantes internacionales como alteridades indeseables es un proceso que se construye espacialmente han postulado que el espacio urbano más que un reflejo o un espejo de las divisiones sociales es un mecanismo constitutivo y constituyente de la producción de diferenciaciones jerárquicas entre grupos de aquí que los otros tiendan inscritos precisamente en un hábitat urbano separado y periférico a ser expulsados de ciertos emplazamientos urbanos quizá de forma excepcional algunos estudios han roto parcialmente con la ecuación que plantea a la migración como un sinónimo de segregación y marginación y lo han hecho dejando de pensar al espacio como si fuera una parcelación hermética ya que han sugerido indagar en las interacciones en la circulación poblacional en la movilidad urbana pero también han sugerido prestar atención a las intersecciones de clase nacionalidad género raza y otras dimensiones que inciden en la estructuración y el uso del espacio urbano esta interseccionalidad y esta capacidad desigualmente distribuida de circulación y movilidad es la que definiría la apropiación diferenciada de los espacios urbanos y las posibles interacciones entre grupos en las ciudades latinoamericanas a pesar de estos descentramientos yo sostengo que se suele sobreentender que los grupos establecidos en un espacio que son cuantitativamente mayoritarios y que por su historicidad han acumulado un conjunto de ventajas sociales e institucionales son quienes tienden a marginar o relegar a los recién llegados precisamente lo que busco es problematizar esta doxa académica que plantea una necesaria correspondencia entre migración y segregación espacial focalizándome analíticamente en la reubicación residencial de ciudadanos estadounidenses en ciudades latinoamericanas planteo algunas preguntas ¿qué sucede con los estigmas y la segregación espacial cuando la movilidad va de norte a sur? ¿cómo operan las xenofilias y xenofobias estatales y locales cuando la dirección tradicional del flujo migratorio se invierte? ¿de qué manera se construyen las fronteras urbanas en estos escenarios? ¿qué transformaciones se producen en el espacio urbano cuando migraciones con un alto valor agregado con un alto valor añadido compuesta por una serie de migrantes que son altamente para la estructura de la ciudad se reubican en ciudades latinoamericanas periféricas dicho esto quiero abordar brevemente algunos puntos sobre las migraciones norte-sur para contextualizar un poco más del tema es claro que América Latina es una región que de emigración de emigración más que de inmigración sin embargo desde fines del siglo XX inicios del siglo XXI en la región han adquirido mayor visibilidad e intensidad los desplazamientos migratorios norte-sur estudiar las llamadas migraciones norte-sur entre comillas supone aproximarse a un fenómeno marginal porque apenas representa el 5% del total de migrantes a nivel global si este 5% lo dividimos por países las cifras se tornan o se tornarían aún más insignificantes así que estudiar las migraciones norte-sur supone aproximarse a un proceso estadísticamente irrelevante aunque con una centralidad enorme si se la mira desde un prisma económico social racial político y urbano las migraciones norte-sur están guiadas por orientaciones orales académicas y recreacionales sin embargo en las últimas décadas se ha registrado una creciente movilidad de jubilados norteamericanos la migración de retirados responde a múltiples procesos pero principalmente al deterioro de las condiciones de vida de la clase media blanca en Estados Unidos y a la privatización del sistema de pensiones en este escenario cientos de miles de adultos mayores estadounidenses que han sido afectados por las fuerzas estructurales que han marcado un poco el declive del sueño americano blanco han desplegado distintas estrategias como la reubicación en países menos ricos y dentro de esos países menos ricos frecuentemente se ubica en ciudades periféricas pues allí su calidad de vida se estabiliza o mejora la movilidad norte-sur de jubilados ha sido definida de diversas formas se la ha conceptualizado por ejemplo como migración residencial como turismo residencial como migración de amenidad como geronto migración también se la ha definido como migración por estilo de vida es decir han ido apareciendo una serie de conceptualizaciones que han intentado de algún modo definirla sin embargo hay otro tipo de conceptualizaciones más críticas que teniendo en cuenta que la movilidad humana transnacional es un recurso desigualmente distribuido la han concebido como una migración de privilegio o como un transnacionalismo privilegiado han sido escasos los trabajos que han estudiado la migración norte-sur desde una óptica urbana a pesar de ello algunos estudios realizados por latinoamericanistas han señalado que esta ubicación transnacional podría implicar una actitud neocolonial por parte de los migrantes interesados en crear y dominar de forma artificial el espacio y también han sugerido explorar los impactos económicos los imaginarios raciales el poder desigual así como los derechos y privilegios que los migrantes del norte pueden reclamar en los países de destino en la intersección de estos debates la migración norte-sur puede ser concebida como una ventana que permite problematizar las complejas interacciones e intersecciones que se dan entre espacio urbano movilidad raza clase nacionalidad y poder y a partir de estos elementos y procesos creo que surgen varios puntos interesantes que me gustaría compartir con ustedes que han ido saliendo en las jornadas previas de este encuentro y que también Priscila ya ha delineado algunos de ellos ¿no? El primer punto tiene que ver con que la reubicación de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses en ciudades pequeñas y periféricas de América Latina puede ser leída como un síntoma del descentramiento de las categorías geohistóricas que con frecuencia regulan nuestras reflexiones sobre el urbano categorías históricas como norte, sur y centro y periferio digo esto por varias razones ¿no? La primera razón tiene que ver con que las ciudades donde se están reubicando estos migrantes pueden ser consideradas periféricas y hasta insignificantes si se las analiza desde un nacionalismo metodológico sin embargo son centrales si se entiende que en ellas que ellas en sí mismas digamos son una dimensión espacial constitutiva y constituyente de diversos procesos que tienen que ver con procesos de acumulación desposesión y desigualdad que están interconectados procesos que tienen que ver con la circulación de flujos de capital financiero con la creciente desposesión de bienes previamente comunes con la turistificación con la mercantilización del multiculturalismo con la producción de marcas de autenticidad o de capitales simbólicos colectivos en pequeñas ciudades con la creación de emplazamientos donde reina el consumo improductivo con las orgías de construcción inmobiliaria en ciudades refuncionalizadas para el ocio y con la reconfiguración también de las cadenas de cuidado transnacional es decir que estas ciudades consideradas periféricas desde las capitales o desde las metrópolis tienden a ser realmente centros para un montón de gente digamos que que se encuentra en otros países que ha enfrentado procesos de desposesión y que permite articular precisamente estos procesos de desposesión y acumulación y segregación sin embargo este descentramiento de las categorías geohistóricas también se muestra en la desestabilización de las coordenadas norte-sur que es otra de las grandes coordenadas que por lo regular guía a nuestras reflexiones ¿por qué? por el hecho de que las migraciones estadounidenses hacia ciudades latinoamericanas evidencia sintomáticamente como el norte global o ciertos sectores del norte global devienen y se transforman paulatinamente en eso que se conoce peyorativamente como sur global en otras palabras los procesos que les he intentado mostrar muestra cómo van proliferando sures entre comillas en los propios nortes y cómo van emergiendo ciertos nortes en los entre comillas sures sin embargo también creo que hay que pensar y reflexionar críticamente un poco sobre cómo los descentralizamientos de estas categorías no dejan de estar sobredeterminados por una serie de relaciones asimétricas entre en este caso muy particular entre Norteamérica y el resto de países latinoamericanos segundo punto que me parece importante destacar es que la espacialización de las inmigraciones norteamericanas en ciudades latinoamericanas periféricas nos permite ver cómo se producen y construyen geografías interconectadas de desposesión y segregación en otras palabras estos procesos me parece que nos permiten ver que se está produciendo una geografía histórica específica que de algún modo desacomoda o desentra precisamente las tradicionales formas de centro y periferia en como hemos pensado nuestras ciudades estos procesos permiten ver que se está produciendo una geografía histórica específica es decir nuevas relaciones espaciales entre ciudades geográficamente dispersas que pueden ser periféricas entre sí pero que tienen más relaciones que pueden tener con los centros tradicionales o con los capitales por ejemplo si se entiende por ejemplo que los jubilados estadounidenses que se están reubicando en estas ciudades latinoamericanas pertenecen mayoritaria aunque no exclusivamente a una clase de media blanca que en las últimas décadas ha enfrentado procesos de pauperización económica que son visibles por ejemplo en la privatización del sistema de pensiones estadounidense en el reajuste a la baja de sus salarios en el deterioro de su calidad de vida en el incremento de sus costos de salud y pensemos como la pandemia afectó y agudizó mucho más estas condiciones ya preexistentes yo me pregunto si en este escenario es posible que los desposeídos de una de las naciones más ricas del mundo al trasladarse a ciudades y países menos desarrollados al trasladarse a ciudades periféricas de esos países considerados menos desarrollados se conviertan tanto por las características de sus actores como por las asimetrías estructurales y globales que existen se conviertan en una suerte de élites locales a partir de las investigaciones que yo he venido realizando durante los últimos años lo que veo en términos concretos es que por ejemplo en ciudades como San Miguel de Allende en México o Cotacache en Ecuador es que se van produciendo configuraciones urbanas altamente asimétricas en las que se tiende a invertir la tradicional relación donde los recién llegados tienden a ser expulsados marginados es más se podría sostener que es la población local latinoamericana que vive en estas ciudades la que tiende a ser paulatinamente en comillas de extranjerizada desposeída de sus espacios y empujada hacia las periferias de sus ciudades esto claramente estas dinámicas claramente desestabilizan un poco esa doxa académica que de algún modo mencioné en un inicio que plantea esa necesaria correspondencia entre migración y segregación espacial en las periferias un tercer punto que me parece importante destacar y discutir es que en el marco de la significativa de racialización de algunos trabajos sobre segregación y periferias urbanas en América Latina el tema de las migraciones norte-sur y su espacialización nos permite un poco ver ese retorno de lo reprimido y me refiero evidentemente a las cuestiones raciales y a su construcción mediante el espacio y con esto me refiero a la necesidad o a la necesidad de hacer un ejercicio por comprender todos estos procesos de elitización aburguesamiento expulsión segregación gentrificación espacial confinamiento en periferias movilidad como procesos que están racialmente estructurados en América Latina aunque su rupaje vaya cambiando de acuerdo a las coyunturas y de acuerdo a los contextos me parece que la cuestión racial es un precisamente como lo he mencionado es una cuestión totalmente obliterada en muchos estudios cuando es una cuestión que ha atravesado prácticamente toda la historia del continente en términos concretos yo considero que este signo racial se hace visible no solamente en las súbitas erupciones de blanqueo de ciertas ciudades pequeñas y periféricas súbitas erupciones de blanqueo que de algún modo se produce con el arribo de esta migración sino que también se anuncia en una serie de líneas de color que van estructurando espacios diferenciados en estas ciudades se va visibilizando también en la estructuración de espacios homogéneos donde se impone un color una lengua una nacionalidad también se construye a través de relaciones cotidianas asimétricas donde los latinoamericanos ocupamos posiciones subordinadas como que son similares un poco a las que muchos latinos ocupan en Estados Unidos ¿no? pero también se hace y aquí retomo lo que decía Priscila la importancia de las palabras y su relación con las cosas ¿cómo se van fabricando estilos de vida exotistas? estilos de vida transnacionales exotistas ¿no? ¿cómo se van fabricando imaginarios geográficos que dicen literalmente que los estadounidenses o estos estadounidenses jubilados pueden vivir podrían vivir como la realeza en Latinoamérica en México o Ecuador o también te puedes encontrar con producciones simbólicas que hablan de estas ciudades donde en las que puedes encontrar sirvientes que cuestan ocho dólares por ejemplo ¿no? estos procedimientos son los que muestran la importancia de analizar desde mi perspectiva los clivajes raciales junto a los clivajes de clase y nacionalidad teniendo en cuenta que estos clivajes se construyen espacialmente un cuarto punto que me parece importante destacar es que debemos pensar a la reubicación transnacional de ciudadanos estadounidenses en ciudades latinoamericanas periféricas como la expresión sintomática de una llamativa y escasamente estudiada forma de externalización de la frontera estadounidense en distintas ciudades latinoamericanas en otras palabras y este es uno de mis argumentos de trabajo digamos es que las ciudades latinoamericanas periféricas a los que los norteamericanos están llegando se van configurando como una suerte de ramificación expansiva de la frontera entre Estados Unidos y América Latina es decir se van posicionando como una suerte de fractales urbanos de esa gran frontera de fronteras ¿no? creo que muchas veces pensamos a la frontera a las fronteras en general y a la frontera entre Estados Unidos y América Latina entre Estados Unidos y México como una gran muralla inmóvil fija y natural que condensa una serie de desigualdades globales y de privilegios sistémicos sin embargo creo que es necesario hacer una rotación de perspectiva y entenderla como una estructura fragmentada que va operando y se va edificando en múltiples escalas espaciales que pueden oscilar desde lo geopolítico hasta lo urbano y lo cotidiano ¿no? por último nada más señalar un punto que me parece relevante y quizá es para ponerlo a discusión quizá es polémico muchas veces desde nuestra visión metropolitanista creo que podemos llegar a pensar que las ciudades pequeñas o ciertos territorios considerados periféricos están aparentemente fuera de los circuitos de globalización y de ciertas dinámicas de poder muchas veces quizá dejándonos llevar por nuestros deseos políticos llegamos a pensar que en aquellas ciudades espacios de actores son capaces de contener y hacer frente a un conjunto de procesos sistémicos marcados por la desigualdad sin embargo como he intentado mostrar brevemente creo que algunas de esas ciudades consideradas pequeñas y periféricas algunas de esas ciudades son centrales para la articulación para la articulación de una serie de dinámicas de poder global de hecho quizá allí es donde se manifiesta con mayor intensidad aceleración y brutalidad ciertas desigualdades y transformaciones que creemos que a veces solamente se dan en estos centros del capitalismo global en esas ciudades globales que como las llamas hacen o en las grandes metrópolis o en las grandes metrópolis latinoamericanas en síntesis estas eran algunas de las ideas que quería poner en su consideración muchas gracias y nada más desea el mayor de los éxitos al diplomado en teorías y políticas de la ciudad condecoral gracias muchas gracias Juan Pablo también por el cumplimiento de los tiempos y por agregarle una lista de retos a los que ya teníamos enumerando ahora tenemos pensar las periferias de procesos distintos la propia categoría de periferia los procesos migratorios el tema de raza es decir nos pones también un montón de temas sumamente importantes para la discusión que está planteando el día de hoy que como planteaba también Priscila es pensar la periferia no solamente como la ausencia de sino con la periferia como estructurador de la ciudad y como un punto desde el cual leer un conjunto de procesos más allá del debate sobre la categoría de periferia podamos estar de acuerdo pero bueno muchas gracias Juan Pablo pasamos ahora vamos un poquito más al sur y pasamos a Chile entonces Paula vamos a escuchar a Paula Rodríguez es un gusto escucharte Paula Paula ¿tienes que dejarme compartir la pantalla? ¿ahora ya tienes la opción? ahora sí ahí ¿sí? perfecto muy bien buenas tardes a todos y todas lo primero quiero agradecer por la invitación recibida a Polistik para participar en este seminario el día de hoy voy a compartir algunos de los resultados de mi investigación postdoctoral que realicé en el 2018 2021 y que pronto será publicada por Regredidores en Chile estructuré esta presentación en cuatro bloques en el primero voy a dar algunas definiciones de periferia en diálogo con lo que hemos escuchado en la sesión del 20 de octubre y en el día de hoy también en el segundo contaré cómo se ha mercantilizado la periferia histórica de Santiago de Chile y qué es lo que esto significa y en el tercer bloque compartiré tipos de producción de viviendas que se pueden encontrar en la periferia histórica de Santiago de Chile esta fue una investigación cualitativa les aviso en el cuarto y último bloque expondré muy brevemente algunos apuntes sobre prácticas de agentes creadores de valor para continuar con el diálogo sobre el urbanismo ciudadano como ya lo vimos en la sesión del 20 de octubre las ciudades se ordenan en centros y periferias Víctor Delgadillo señaló además que los centros se conforman por la concentración de distintos tipos de capital y que esto implica siempre conflictos y disputas en esta línea se puede citar a Harvey quien indica que estas concentraciones de capital en los territorios se pueden explicar como acumulaciones originales de capital porque implican el despojo la expulsión de derechos de muchas personas quienes son privadas violentamente de los beneficios de la vida urbana desde la teoría de la producción social del espacio los centros se pueden definir a partir en primer lugar a partir de la propensión del Estado a diseñar construir y producir espacio por medio de la concentración geográfica de poderes relaciones y de distintos tipos de capital y de distintas formas en las que esto se expresa y en segundo lugar los centros también se pueden definir por los grados de densidad espacial en la resolución de derechos en los territorios en consecuencia los centros se pueden caracterizar por los grados de desigualdad espacial o de su capacidad para producir periferias esto porque los sistemas capitalistas como un giro neoliberal cuando se resuelven necesidades y derechos en un punto de la ciudad se lo hacen en detrimento de otros puntos de ella ya entrando en la materia de esta sesión las periferias se definen en relación a oposición a los centros es decir si los centros son los lugares donde se produce la situación urbana la democracia urbana la ciudad influyente las periferias las periferias no lo son de Ramón Solá Morales y Kapstein realizan aportes muy significativos para comprender el fenómeno de los territorios periféricos de Ramón historiador chileno dejó anotado en su historia de la periferia de Santiago de Chile que la expansión de la trama urbana fue dejando a algunos territorios en situación de cercanía con respecto al centro histórico de la ciudad pero sin garantizarles un cambio de estatus hacia otros niveles tanto en cuanto a vivienda como a infraestructura de Ramón observó que estos territorios parecían islas y por eso los llamó islas periféricas estas islas periféricas descritas por de Ramón también fueron observadas por Manuel Solá Morales urbanista catalán fundador de la sociedad catalana de ordenación del territorio Solá Morales en Francia se refirió a este tipo de periferias como periferias históricas es decir territorios donde parecía que se arrinconaba el tiempo y la memoria en el margen de lo cotidiano los territorios que quedan cercados con las exposiciones de la mancha urbana igualmente han sido estudiadas por Kampstein que es una geógrafa quien habla de las antiguas periferias para referirse a los espacios degradados que caen en el olvido que quedan atrapados en los centros de la ciudad debido al crecimiento de las áreas urbanas bueno entre 2018 y 2021 estudié dos barrios obreros dos conjuntos de vivienda popular los que conforman dos islas periféricas dos periferias históricas o dos antiguas periferias una fue población zona norte que comenzó a ser construida en 1933 por el departamento de habitación del ministerio del trabajo y la otra fue población zona sur que fue levantada a partir de 1956 por la corporación de la vivienda la corbi ambos barrios son anteriores a la creación del ministerio de la vivienda y urbanismo en Chile lo que caracteriza estas dos poblaciones dos barrios obreros dos conjuntos de vivienda social es que los lotes de perreno eran bastante grandes en ambos barrios en población zona norte podían medir cerca de 500 metros cuadrados y en población zona sur dependían si tenían cochera o no si no tenían cochera medían 120 metros cuadrados los lotes de las viviendas y si tenían cochera medían 180 metros cuadrados en el 2019 población zona norte estaba conformada por 18 manzanas con una extensión de cerca de 15 hectáreas y esta superficie correspondía a un 2.1% del total del área del municipio en este año en el barrio se contaron 700 viviendas en cuanto población zona sur su extensión alcanzaba las 22 hectáreas lo que correspondía un 2.5% del total del área del municipio que en ese año se contaron 618 viviendas y 682 departamentos distribuidos en nueve edificios con respecto a las dimensiones de las viviendas en población zona sur las viviendas originales tenían entre 63 metros cuadrados en estos lotes de terreno de 120 o 180 y los departamentos medían entre 55 y 60 metros cuadrados en el momento de mi investigación en ambos barrios obreros los grupos socioeconómicos predominantes eran el DL estos los que se definen por los ingresos mensuales los años de estudio los tipos de trabajo y la afiliación al sistema de salud en cuanto a la afiliación al sistema público de salud y al equipo de trabajo eran muy parecidos los dos grupos porque están afiliados al sistema público de salud y tienen y tienen trabajos que no requieren estudios las diferencias entre ambos grupos se encuentran en los salarios y en la educación en el grupo D en el 2018 el ingreso mensual bordeaba los 750 dólares en moneda de la época y los estudios de este grupo llegaban a enseñanza media pero no más no había estudios universitarios en cuanto al grupo E en el 2018 el ingreso era de 436 dólares mensuales en moneda de la época y la mayoría de este grupo solamente contaba con educación enseñanza básica y a mí me interesó mucho estudiar estos dos barrios porque se han producido cambios muy notorios en estos dos barrios obreros en los últimos años por una parte se ha incrementado fuertemente la oferta de arriendos subarriendos de piezas departamentos de interior y departamentos de interior y también de departamentos pero también se ha empezado a producir vivienda para arrendar y para subarrendar y los puntos que uno destaca digamos lo que está ocurriendo en esta periferia histórica de Santiago es por una parte que se trata de una producción mercantil y esto se hace evidente en que los agentes de valor fijan precios que es lo que estamos viendo en la tabla y lo otro que también es muy notorio es que la demanda está formada por personas sin solvencia económica las que no tienen capacidad de deuda los inmigrantes internacionales en situación irregular los indocumentados los trabajadores sin contratos todos ellos son expulsados de la ciudad de la centralidad hacia estas periferias históricas hacia estas islas periféricas los agentes creadores de valor cuando establecen precios lo hacen por medio de dos de dos de dos mecanismos por un lado usan un sistema de un cálculo comparativo de mercado y por otro también toman en cuenta las barreras que las personas sin solvencia económica enfrentan para acceder a una producción mercantil legal que es la que predomina en la ciudad porque esta producción mercantil legal opera con fuertes requisitos de bancarización y selección ilegal de red datares lo que llama la atención del que está ocurriendo ahora en la periferia histórica es la fijación de bandas de precios mínimos máximos posibles que realizan los agentes de valor en ambos barrios obreros también implica la postulación de desarrollos ideales de acciones y también de ciertas regularidades e irregularidades lo que se debe tomar en cuenta cuando uno mira todos estos precios que han alcanzado en las viviendas en los últimos años en la periferia histórica es que los precios son categorías irracionales no objetivas al decir de Marx porque en verdad se trata de formas de fras que encubren diversos grados y gradientes de desigualdades y precariedades y también lo que destaca lo que está ocurriendo en este mercado en la periferia histórica es que la renta que obtienen los agentes creadores de valor es monopólica y lo que Topalov denomina precio monopólico de penuria es el que se constituye de manera independiente a las condiciones generales de producción por lo que en ambos barrios por lo que ambos barrios que están en población zona norte y población zona sur pueden considerarse como submercados autónomos como lo son este tipo de barrios obreras en la periferia histórica y lo otro que llama mucho la atención es que a diferencia de los municipios de altos ingresos en los barrios obreros las discrepancias entre los avalúos fiscales y las tasaciones comerciales son amplias y que los precios de los subarrientos y arrientos se incrementan por encima de los costos de producción en materiales y en salarios sin que esto se traduzca en un mejoramiento del valor de uso que en este caso se refiere a la materialidad de los viviendos para observar para mirar como decía Prisina Connoly lo que está sucediendo en la periferia voy a mostrar cuatro tipos de producción que se encuentran y que son muy frecuentes en la periferia histórica de Santiago el primero es la densificación no mercantil informal esto es un caso de una familia en población zona sur digamos cuando llegaron a la en 1954 a su vivienda una familia con siete hijos en una casa de dos pisos en dos mil diecinueve los padres habían muerto cuatro hermanos se habían ido de la casa y los que quedaron se pelearon la mayor se quedó con la casa familiar y expulsó a los otros hermanos hacia el patio donde construyeron viviendas de muy baja calidad material de madera como muy precario que se llueven y todo eso y ellos viven al fondo recolectando cartones y latas y la hermana mayor vive a la casa adelante usa los dos pisos y no los deja entrar la segundo tipo de producción es la autoproducción mercantil extralegal para inmigrantes internacionales y este es un caso de la población zona norte en el año 99 en este terreno que es bastante extenso vivía una pareja de adultos mayores y que se quedaron sin pensión su pensión era muy baja empezaron a subdividir la casa familiar para arrendarla a personas del bar pero luego con el incremento de la inmigración en Chile que ha sido bastante grande 40 veces en 2018 habían construido 17 habitaciones para el subarriendo para inmigrantes en su mayoría haitianos y se habían mudado al patio para poder dejar libre la casa para el subarriendo el segundo el segundo tipo que se encuentra en la periferia histórica es la producción delegada mercantil extralegal y este es bien interesante porque es una casa más que no se vende porque tiene mucho valor sentimental y afectivo para la familia esto es una familia que llegó en el 83 y juntó dinero porque vivían arrendando piezas por diferentes partes y cuando juntaron el dinero compraron la casa en el 83 un poco antes del terremoto que hubo un terremoto en Chile y vivía el papá la mamá y los cuatro hijos en el 2019 estaba el papá la mamá estaba la hija con su marido y con sus dos hijas y ellos habían y la hija era pastelera entonces habían construido una repostería en el patio y si bien la situación era legal de toda la vivienda cumplían con toda la normativa legal este pequeño como esta repostería había sido construida extralegalmente pero de manera delegada porque habían contratado a una persona para que lo hicieran que el cuarto tipo que uno encuentra en la periferia histórica es una casa también de población zona norte esta es una casa que fue comprada por una familia en el año 27 y el terreno tenía incorporado un almacén y un estable con el paso de los años el nieto del que compró la casa vivía él con sus tres hijos había cambiado el estable por un calpón vendió un pedazo de terreno y fue construyendo el terreno las bodegas para el almacén y al 2019 ya había uno de los hijos se había casado tenía dos hijos ya habían construido un segundo piso y el calpón era un taller mecánico donde trabajaba el hijo que es mecánico entonces digamos toda la situación era como legal lo que era extra legal era la relación contractual entre el hijo y el dueño de la casa porque pagaban arriendo pero era un trato de palante bueno para ir cerrando la presentación a modo de cierre quisiera destacar que el sentido de las prácticas varía de acuerdo con cuál es la magnitud de valor que priman las prácticas en la figura de la pantalla se muestra que cuando prevalece el valor de uso los productores los agentes creadores de valor responden a una necesidad y realizan inversiones no solo económicas sino también afectivas las que se relacionan con los ciclos de la vida doméstica con las tareas de cuidado cuando priman las inversiones afectivas los agentes pueden negar el valor de cambio retenerlo o mantenerlo inactivo como dice Harvey por ejemplo no arrientan la casa no la venden porque se trata de la casa de los abuelos o de sus padres por el contrario si el valor de uso se deprimacía pero sin desaparecer porque nunca desaparece al valor de cambio los agentes creadores de valor llevan a cabo dos prácticas por una parte fijan el proceso social de las mercancías ponen en circulación la vivienda buscan arrendatarios etcétera y también fijan precios fijar precios de subarriendos y arriendos de compras y ventas es súper relevante porque es una práctica que da cuenta del predominio del valor de cambio de la creación de valor en términos marxistas por eso es tan importante notar mirar lo que pasa a las periferias como dijo en el caso que yo presento en estos dos barrios obreros cuando se fijan costos de subarriendos arriendos de compras y ventas porque si bien eso sucede también ocurre que en algunos periodos los agentes retienen el valor de cambio de las viviendas y lo llenan en consecuencia se rehusan a comercializar y esto da cuenta de que las viviendas son fuentes de valor pero que puedan poseer más valor del que tienen en sí y esta posibilidad de retener o de negar el valor de cambio es súper importante si se piensa en términos de urbanismo ciudadano porque la construcción de barrios donde prime el valor de uso es uno de los ejes articuladores de la producción de centralidades gracias por la atención muchas gracias Paula por la presentación estoy seguro que no soy el único que está esperando esa publicación que nos has contado que ya está por salir y poder conocerla y leerla y conocer más a profundidad todo lo que nos has contado siempre muy interesante ahora vamos a una pequeña bueno agradeciendo a los tres a los tres presentadores vamos a hacer una pequeña ronda de comentarios y preguntas va a ser muy corta entonces los invito a las personas que están aquí conectadas y acompañándonos quienes puedan levantar la mano o hacer el comentario por el chat haremos una pequeña ronda de comentarios preguntas y una pequeña ronda de respuestas énfasis en la palabra pequeña y corta para alcanzar en los tiempos así que no sé quiénes se animen a tener un comentario o preguntas para los expositores aunque no sé Paulina si es que tienen la opción de levantar la mano y o sí creo perdón me está escribiendo ok un segundo ok tenemos un pequeño cambio me acaba de informar Paulina y Jesús por motivos de de urgencia Jesús va a ser un vamos a tener un pequeño cambio en el orden que se me planteó que íbamos a tener el día de hoy y vamos a pasar ahora a los comentarios de Jesús González que va a ser una suerte de comentarios y cierre Jesús González es doctor en geografía de la Universidad de Santiago de Compostela y catedrático de la Universidad de las Islas de Baleares y es presidente de la Asociación Geográfica Española con una harta producción en artículos y proyectos de investigación y sus temas y líneas de investigación son desigualdad fragmentación segregación inmigración y gentrificación turística entonces sin más Jesús aprovechamos para darte las palabras antes de que no de que tengas que salir de la reunión bueno gracias Manuel y gracias a todos y a todas por la por la oportunidad de participar en este en este seminario y además con un reto una responsabilidad más que notable o sobresaliente es decir tengo la responsabilidad de el único de los no latinoamericanos hacer el cierre sobre el estudio de la ciudad así en su conjunto o en genérico de la ciudad latinoamericana creo que conozco parcialmente o o en parte muchos procesos de urbanización muchos de los problemáticas de las dinámicas pero evidentemente no puedo comparar a los expertos y expertas que nos que nos acompañan en estas en estas sesiones por tanto después de agradecer la oportunidad de participar de agradecer la oportunidad de esta responsabilidad de cerrar este este debate que ha durado tres días que ha ocupado directamente a a once personas pero que de manera indirecta pues han sido muchos los que han los que han participado voy a hacer una breve presentación de cierre voy a compartir una pantalla si me permitís un momentito me imagino que la están viendo voy a hacer una voy a hacer una una breve cierre a partir de algunas reflexiones personales mucho a lo mejor desde una mirada no he querido entrar directamente en la mirada latinoamericana sino una mirada más global o a lo mejor más desde un punto de vista europeo y por otro lado haciendo un pequeño resumen a modo de cierre que es lo que se me encomendó para el día de hoy de las aportaciones que se han tenido durante estos tres días lo titulo prácticamente igual que el propio seminario gobierno centralidades y periferias y yo comenzaría hablando de que durante estas once presentaciones que hemos estado escuchando durante estos tres jueves digamos que hay tres elementos que se repiten en prácticamente todas las exposiciones el alto nivel de urbanización y el intenso proceso urbanizador de latinoamérica la existencia dentro de la diversidad pero de muchos procesos comunes de generalidades que podemos encontrar en una ciudad caribeña en una ciudad andina o en cualquier ciudad o en muchas ciudades de México que ha sido uno de los países que se ha estudiado más y evidentemente entre todos estos procesos estas generalidades dentro de la diversidad hay un elemento clave que es la desigualdad la fragmentación y dentro de esto su forma urbana más característica que es la informalidad creo que de una manera u otra todos los expertos y expertas que han hablado estos días han hecho alguna referencia a la informalidad bien por ser nuevos espacios centralizados bien por ser un nuevo tipo de pariferia que hay que repensarla o bien que son espacios olvidados dentro de las políticas de gobernanza estos análisis comunes creo que se han enfrentado desde una multidisciplinaridad sobresaliente arquitectos urbanistas de ciencias sociales antropólogos economistas urbanos se han enfrentado y creo que esta mirada multidisciplinar es enormemente enriquecedora y además de diferentes países como no podía ser de otra manera y por último el último y que yo pienso es el más interesante de todos los elementos comunes que caracterizan a estas posiciones es el enorme sentido crítico que está en el fondo y también en la forma de muchas de estas explicaciones que se han dado durante estos días yo ahora voy a hacer como decía voy a dividir el apartado mi exposición en dos grandes puntos uno sobre lo que trató la primera de las de las sesiones sobre temas de gobernanza el gobierno urbano y las otras sobre un poco entrar en el debate de las de las centralidades y la periferia en relación al gobierno urbano lo he titulado algo así como una nueva gobernanza en la desigualdad y simplemente hacer una serie de reflexiones a cómo desde los años ochenta desde la aparición de la ciudad posfordista hemos pasado por toda una serie de etapas en cuanto a la gobernanza urbana realmente enriquecedoras si a mediados de los ochenta y también durante buena parte de los noventa en algunos países incluso en el dos mil pues nos encontramos con una gobernanza donde predomina este modelo de crecimiento urbano neoliberal las grandes obras ese urbanismo de la imagen los grandes proyectos urbanísticos las grandes obras públicas y donde donde la administración pública era copartícipe era culpable casi a la misma al mismo nivel que el sector privado de todos esos procesos especulativos y que dieron como consecuencia que muchos de los procesos de las dinámicas de desigualdad de desposecidión se incrementase el estado no respondió a las necesidades que se estaban generando en estas ciudades en el tránsito de la etapa industrial a la etapa posindustrial a costa de un crecimiento de una máquina de crecimiento realmente importante esta primera etapa de empresarismo urbano tiene una segunda etapa que podríamos llamar de insurgencias de movilización social podríamos decir que frente a la vulnerabilidad pero que en el fondo lo que son muchísimas tipologías de 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 movimientos sociales hay desde movimientos de barrio aquellos que defienden pues determinados derechos básicos la vivienda la educación la sanidad universales los que demandan democracia directa los movimientos de los comunes urbanos los movimientos indígenas o aquellos que tienen un objetivo claro de alcanzar el poder esto lo podemos observar en las ciudades europeas también en latinoamérica pues nos podemos encontrar con multitud de de expresiones de insurgencias urbanas de este tipo y que vienen a ser un poco una 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 contraposición hacia aquel empresarialismo urbano que dominante este empresarialismo en determinados ejemplos determinadas ciudades dio lugar a la aparición de lo que se llama la gobernanza multivariante una nueva gobernanza nuevas formas de diseño urbano de gobierno urbano donde utilizan o donde se destacan fundamentalmente siete principios fundamentales en cuanto a sus objetivos la democracia real la participación la transparencia la cooperación la corresponsabilidad entre administraciones la efectividad y coherencia y la transversalidad y normalmente en aquellos gobiernos urbanos donde se logró alcanzar donde se logró alcanzar algún tipo de estos nuevos gobiernos que en el fondo proceden de la insurgencia y que son una contraposición a aquellos máquinas de crecimiento urbano neoliberal han tenido actuaciones a veces no no en la dimensión que se esperaba pero actuaciones que básicamente se han estructurado en cuatro líneas principales paralización de los desahucios al menos esto en Europa es clave mejora de las condiciones de vida de los barrios vulnerables transparencia en la gestión municipal y participación ciudadana esta primera reflexión sobre cuestiones de gobernanza las completo a modo de síntesis de resumen de las exposiciones que se hicieron el primer día por parte de los expertos que nos acompañaron en los dos primeros expertos Garza los profesores Garza y Maricato desde mi punto de vista uno desde la economía urbana otro desde el punto de vista de la arquitectura uno desde Brasil y otro desde México mejor dicho desde México y de Brasil tuvieron como grandes objetivos medir la desigualdad uno el primero la desigualdad económica básicamente lo que es patrones de localización y patrones morfológicos del comercio a escala intraurbana en Ciudad de México donde nos habla de incluso lo que denomina una micro distribución hiper concentrada del tercer año en la ciudad y en el caso de Maricato desde Brasil fundamentalmente medir la desigualdad en clave social como urbanización vivienda precariedad informalidad urbana todos esos elementos que nos hablan de la fragmentación que existe en una buena parte de ciudades latinoamericanas que además asocia a la crisis de modelos y de sistemas políticos como es el estado del bienestar y que en la práctica Maricato pues nos habla de la necesidad de discutir una nueva agenda urbana porque la existente pues es ineficiente corti y los dos arquitectos argentina y méxico frente a los anteriores que buscaban fundamentalmente medir medir desigualdades en clave económica en clave sociales en estos casos ponen el acento en errores en críticas desde corti desde argentina nos habla de tres políticas urbanas erróneas el estado como facilitador de mercados privados es decir lo que comentábamos antes con el tema del empresarialismo urbano como lo público facilita pone las bases para el desarrollo de lo privado la subsidiariedad de los gobiernos locales en principio todos estamos de acuerdo que las transferencias de competencias a cero local son necesarios pero de acuerdo con corti evidentemente sin que el estado o la región abandone sus responsabilidades con la ciudad y por último algo que también yo comparto absolutamente y es la falta de visión en determinadas políticas y estrategias urbanas de definir visiones globales de ciudad frente a ese abuso por ese micro urbanismo o esa concepción táctica por su parte Aventure desde México nos habla también de tres políticas erróneas el de la gobernanza metropolitana sin duda estamos ante uno de los problemas si hablamos de unos procesos de urbanización tan intenso de ciudades millonarias en buena parte de los casos es poco entendible que lo metropolitano todavía no tenga unas competencias una capacidad de gestionar y gobernar la ciudad como se merecen en segundo lugar se vuelve a hacer referencia a los asentamientos irregulares a los asentamientos precarios y a una crítica a la planificación urbana una planificación urbana que se ha divorciado de la gestión y en este punto insistiendo también en aquellas primeras reflexiones que hacía en las etapas de la gobernanza una gobernanza que está alejada de la gente alejada de la población alejada de los vecinos lo cual nos aleja del derecho a la ciudad esta primera reflexión la completo con una segunda donde hago de manera un poco también esquemática una serie de comentarios sobre lo que se ha hablado el segundo y tercer día el de centralidades y el de periferias y dentro de las periferias me gustaría hablar entiendo y quiero que así lo comprendan desde una postura desde una perspectiva muy europea no tan latinoamericana pero creo que sirve para generar debate y para establecer reflexiones sobre lo que nosotros nos referimos normalmente como viejas y nuevas periferias vamos a ver en Europa como buena parte del mundo el siglo XIX la revolución industrial evidentemente como todos sabemos es el culpable el principal responsable en el caso europeo del proceso urbanizador como es el mejor ejemplo de como un ciclo económico genera eso en clave urbana determinado que además construye unas formas urbanas ya en el siglo XX en el XIX y también en el siglo XX muy características como son la aparición de áreas urbanas de espacios urbanos como hoy se comentaba no hay que hablar de ciudad sino de espacio urbano un concepto mucho más complejo pero también mucho y por supuesto la aparición de las áreas metropolitanas este proceso se ha esta relación industrialización urbanización pues desaparece en los años 70 en los años 80 con la crisis del 73 con la crisis de 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 la de la ciudad fordista y la aparición del postfordismo y ahora van a ser otros fenómenos vinculados con la urbanización las que generen determinadas formas urbanas en si en el primer caso hablábamos de áreas metropolitanas de nuevas áreas urbanas como el producto urbano de la industrialización en los años 70 en los años 80 hablamos de la ciudad difusa de esas nuevas periferias como uno de los productos no obstante en este sentido en a la hora de definir de catalogar o de establecer tipologías en cuanto a las periferias es interesante hablar de viejas y nuevas periferias ¿por qué? porque en la etapa industrial sobre todo a mediados de los años 20 sí a mediados del siglo 20 años 50 años 60 las periferias urbanas me centro básicamente en Europa las periferias las viejas periferias urbanas eran un espacio fundamentalmente ocupado público es decir la expansión de la ciudad en cuanto a nuevas áreas residenciales eran públicas y aquí se localizaron grandes equipamientos hospitales o educativos universidades o se impulsaron polígonos industriales es decir es la iniciativa pública la que construye periferias urbanas en la etapa industrial mientras tanto el sector privado el sector especulativo privado se centra o se concentra mejor dicho en los espacios centrales con la aparición de la ciudad difusa con esa ciudad modelo anglosajón que se generaliza a partir de los 80 cambia esta 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 situación cambia de estas como estas imágenes de las periferias urbanas de los 60 en ciudades en ciudades españolas esta esta relación como digo cambia porque porque van a ser las periferias en las periferias se va a concentrar fundamentalmente lo privado hay un proceso de expulsión de población del centro urbano hacia las periferias sobre todo de clases medias o en clases altas por tanto lo privado se va hacia el exterior y por el contrario lo público se va al centro urbano ¿en qué sentido? fundamentalmente en la aparición de todas las prácticas de rehabilitación por tanto en lo que antes eran espacios de equipamientos públicos o de vivienda pública en una nueva periferia que se extiende un poco más allá pues pasan a ser áreas residenciales para clases medias y altas polígonos comerciales o incluso equipamientos privados como también hospitales universidades privadas etcétera por tanto las periferias van cambiando y se van modificando en esa relación con la centralidad un ejemplo que podría ser de todo este suburban sprawl tan americano pero que en el fondo desde un punto de vista formal como un producto de la ciudad postfordista lo podemos encontrar en prácticamente cualquier lugar del mundo y en nuestro entorno sin lugar a dudas por tanto a partir del 73 a partir de la entrada de esta ciudad postfordista nos encontramos con un nuevo periodo urbano metropolitano con un crecimiento que es más espacial que demográfico y algo que directamente se relaciona con las exposiciones que se han hecho en estos días con la aparición de nuevas centralidades y la difusión de la ciudad por el territorio estamos ante un retorno urbano pues no lo sé esto lo defino como una especie de reconfiguración demográfica si cogemos las principales ciudades españolas las principales áreas urbanas españolas y vemos como en los últimos 20 años aproximadamente crecen los espacios centrales y las y las diferentes periferias observamos que aquella idea de retorno urbano que muchas veces en la literatura pues se hace referencia no es tal sí que hay crecimientos positivos en los espacios centrales porque esta etapa coge la etapa incluye toda la etapa de la burbuja inmobiliaria lo cual tiene un gran crecimiento demográfico fundamentalmente por cuestiones de inmigración laboral pero son todavía las periferias las que más crecen aquellos núcleos urbanos aquellos municipios que están más allá de la ciudad de la ciudad central de lo que hablamos es claramente de una reconfiguración económica es decir yo no se puede hablar de un retorno demográfico a la ciudad sino evidentemente no un retorno de personas sino evidentemente un retorno de capital no es que el capital abandone las periferias pero el capital ahora también se reposiciona en los centros urbanos vinculado a todas las dinámicas en relación a la gentrificación a la turistización a la rehabilitación urbana a los desplazamientos forzados de personas y a los procesos de sustitución espacial a la aparición como decían nuestros colegas anteriormente de nuevos residentes o nuevos turistas o nuevas personas que compran invierten con segunda residencia viniendo de países del norte etcétera etcétera el caso de la localización de Airbnb y ese capital que se localiza ahora en el centro pues no lo podemos encontrar en cualquier ciudad latinoamericana o en cualquier ciudad del mundo incluso esta cartografía que es muy nueva y es fantástica y que nos se permite cartografiar todas las secciones censales de las ciudades españolas observamos por ejemplo como en el caso de Madrid la renta media está claramente fragmentada entre una almendra central donde los colores son azules oscuros de una renta media por lugar grande y norte frente a un sur donde vive un sur donde vive la población más vulnerable y que es precisamente esa vieja periferia urbana Vallecas asusera villaverde carabanchela luche son barrios que nacen en los años 50 en los años 60 como barrios de polígonos de viviendas dentro de la política de vivienda social franquista hay esta clara fragmentación entre la veja periferia y los espacios centrales pero que además esta diferenciación o este contraste por rentas a nivel de secciones centrales es todavía más interesante si vemos de dónde proceden los ingresos aquí se están marcando las prestaciones sociales de nuevo el sur en el sur alrededor en determinadas secciones más del 14-15% de la población vive de prestaciones sociales o esta otra que es igualmente muy paradigmática de lo que decimos de cómo los centros urbanos hay un retorno a los centros urbanos pero un retorno del capital aquí marcamos los ingresos de la población por capital bueno pues evidentemente es el centro urbano la gran almendra central de Madrid junto con secciones censales del norte aquellos que tienen un mayor porcentaje de población donde sus ingresos proceden fundamentalmente de inversiones de capital para concluir una rápida reflexión sobre lo que han hablado nuestros colegas durante dos últimos días tanto Catenazzi como Delgadillo han hablado de conceptualizaciones han intentado con evidente éxito pero con diferentes metodologías conceptualizar la centralidad en el primer en el primer caso hay interesantísimas exposiciones sobre la relación de centro periferia las relaciones jerárquicas y sobre las relaciones cambiantes el concepto distancia incluso preguntándose de cuanto más lejos más periferia aquí a mí me entran muchísimas muchísimas dudas porque yo creo que hay que hablar hay que olvidarse de las colonas vamos a ver de la construcción de territorios metropolitanos con continuidad espacial la metropolitanización no tiene por qué tener ya continuidad espacial esta es una visión muy fordista en la posindustrialización no es necesaria la continuidad espacial yo en mi lugar de residencia en Mallorca donde trabajo veo perfectamente como la isla Mallorca es una periferia y es una corona metropolitana de una ciudad en genérico europea puede ser Berlín puede ser Londres tiene todas las dinámicas de metropolitanización pero sin continuidad espacial y hoy mismo se estaba hablando del caso de los jubilados de Estados Unidos en ciudades mexicanas evidentemente se están metropolizando se están produciendo procesos y dinámicas de metropolitanización en ciudades mexicanas pienso que fundamentalmente en las del pacífico y luego también en buena parte del caribe evidentemente muchas dinámicas metropolitanas que son claramente dependientes de todos aquellos actividades económicas del norte en este caso de Estados Unidos o incluso también en el caso del caribe con un impacto muy fuerte de Canadá concluye Catenacci con una mirada crítica como es habitual en todas las exposiciones sobre la capacidad de transformación por parte de las políticas territoriales y la necesidad de repensar la centralidad Delgadillo hace una interesante diferenciación tipológica entre la centralidad latina y anglosajona que viene un poco a relacionarse igualmente con todo este discurso actual y una reflexión para mí desde mi punto de vista muy notable como las políticas urbanas de centralidades incluso de aquellas que nacen de partidos políticos de izquierdas en el fondo hay y predomina una política inmobiliaria esto que él pues ejemplifica en México yo podría decir que sucede algo parecido en el caso también de España pero aún así hay diferencias Cabrera y Carrion conceptualizan la centralidad en el caso de Cabrera hay un repaso histórico valioso habla sobre rasgos comunes en sus definiciones de servicios de accesibilidad de identificación incluso como espacio simbólico e incluso nos habla sobre los efectos que tiene la globalización sobre la ciudad y la calidad de vida por su parte Carrion comienza ya con una frase muy evocadora que es la centralidad es producto de la desigualdad la centralidad es una relación no es un atributo y además se manipula desde el poder creo que afirmaciones expresiones de este tipo nos ponen sobre la mesa un debate enormemente rico que está plenamente en construcción y que además él complementa con algo que yo creo que para los que estudiamos o trabajamos sobre estos temas es muy importante y necesario como es la conceptualización y el establecimiento de tipologías porque a todos nos ayuda a entender más e incluso a comparar que es algo muy importante establece tipologías históricas por tamaño por especialización concluye con esa visión crítica predominante entre todos los expertos que han participado en este en este seminario la necesidad del urbanismo ciudadano del derecho a la ciudad y de la justicia espacial y ya por último muy brevemente porque acaban de hablar hace apenas 10-15 minutos Connolly, Pinto y Rodríguez se enfrentan básicamente al tema de la periferia en el primer caso repensando la periferia intentando insistir en que es necesario evitar esta dicotomía centro-periferia e incluso en contra de esos modelos importados es decir hay a veces un exceso de confianza en la ciudad compacta y además llega algo más empoderar las periferias es decir las periferias tienen que tomar un protagonismo más importante en cuanto a todo lo que es el gobierno urbano por su parte Pinto como antropólogo utiliza otras metodologías pienso que igualmente o perfectamente válidas por supuesto muy relacionados con la frontera y la desigualdad haciendo referencia al caso como decía anteriormente de las migraciones norte-sur de jubilados y que provocan una segregación lo que comentaba yo creo que es un retorno claramente del capital a la ciudad comentaba Pinto que en muchos casos pues los locales tienen que irse y es precisamente por estos procesos de segregación impulsados por este retorno del capital o de las inversiones a los centros urbanos y por último desde también unas metodologías originales o diferentes desde las ciencias sociales es una conceptualización de la periferia donde destacaría un par de reflexiones y con esto ya acabo el concepto la idea y que lo demuestra de cómo las periferias también se mercantilizan el valor especulativo que tiene la vivienda también en las periferias e incluso esa interesantísima tipología de producción de producción en la periferia a partir de metodologías nuevas y que hasta hace unos minutos pues lo acaba de exponer bueno con esto nada más espero no haberme alargado demasiado doy las gracias a todos por el placer el honor de participar en este seminario gracias muchas gracias Jesús muchas gracias a todos Manuel tuvo que retirarse de manera imprevista agradecemos pues la principalmente la participación de todas las personas en estas sesiones pero también nuestros conferencistas y pues para ir cerrando esta sesión no nos queremos quedar sin una última impresión de nuestros panelistas del día de hoy voy a leer algo que Manuel mismo lo planteó como para el cierre de esta sesión y es alrededor de que quisiéramos saber justamente lo que Jesús habla y nos plantea en este recorrido de que son cambios que han reconfigurado los sentidos y las formas de esta producción de la prediferia de las centralidades y todo lo que Manuel Jesús ha planteado pero sobre todo en la relación entre lo público y lo privado y las formas de especulación y acumulación de capital los tres expositores del día de hoy de maneras distintas han propuesto este énfasis Priscila nos habla de la categoría de periferia y hoy nos obliga a repensar la centralidad y la condición de periferia y a criticar y debatir pues ese sentido con el que se lo está abordando Juan Pablo nos plantea desde la migración norte-sur cómo estos procesos abren nuevas oportunidades a pensar procesos sociales y urbanos que tal vez son estructurales que tal vez son nuevos pero que están presentes en las ciudades actuales y Paula nos plantea pues esta configuración de submercados y procesos de consolidación urbana en antiguas periferias y pues Jesús ha replanteado y abordado todo esto nuevamente la pregunta alrededor de eso que nos interesa plantearles para cerrar la sesión del día de hoy es si estamos frente a nuevas condiciones de época para definir la periferia qué herramientas o qué salidas nos pueden proponer cada uno para abordar estos procesos y a ello le sumo algo que junto a Valeria y en las otras sesiones también hemos tratado de abordar es cuál es este futuro que ustedes ven no sólo para las ciudades sino para las periferias y esta condición de periferia que no tiene el mismo sentido que nació y que se conceptualizó desde un inicio esa es la pregunta espero que tal vez puedan responderlo en el mismo orden Priscila luego Juan Pablo y luego Paula y pues abro este espacio bueno gracias Paulina para responder a la pregunta si estamos en una nueva época de pensar esos tres temas gobernanza centros y periferias yo no sé si realmente las cosas han cambiado tanto sino más bien ciertos cambios más o menos recientes hablo de los últimos cuatro tres décadas si nos obliga a plantear miradas distintas o sea muchas de las cosas de que hemos hablado no es que aparecieron antier sino que han estado presentes pero han adquieren una una importancia mayor antes de pasar la palabra si me gustaría comentar un poco los planteamientos de mis colegas y quedé encantada con las dos las tres ponencias que me sucedieron y creo que hay coincidencias muy fuertes que podemos trabajar a futuro son retos de realmente repensar la relación centralidades periferias y sobre todo las implicaciones para la gobernanza y dentro de esto las implicaciones para lo que se puede hacer con de las capacidades de la planeación urbana de la ponencia de Juan Pablo que me parece muy interesante su visión de ver las migraciones desde el norte al sur yo creo que es un ejemplo del un poco que tibiamente traté de proponer como metodología de ver la relación centro-periferia a través de redes y no tanto de cómo pintan el mapa eso también lo retomo de lo último que planteó Jesús que no hay que poner demasiado énfasis en las contigüedades espaciales y cuestiones de distancia y no quedarnos demás seducidos por las representaciones cartográficas pues de centros y periferias porque mucho depende mucho más de las redes de comunicación entre una instancia y otra otra cuestión que me gustó mucho de la ponencia de San Pablo es la la idea de la visión metropolitan metropolitanista ¿no? que justamente es esa idea cartográfica del crecimiento de las manchas que se va absorbiendo municipios aledaños etcétera y eso implica darle mucho más importancia a las ciudades medias las ciudades chicas y a mi juicio también los pueblos y de Paula Rodríguez veo que ella ya está agarrando el reto de mirar las rentas desde la periferia es su metología que me parece sensacional y me encantó el darle énfasis a la posibilidad de retener las rentas y no soltarlos pues al mercado como una una beta para para seguir investigando y ver el potencial de esto para combatir la financiarización de prácticamente todo lo que hacemos los seres humanos bueno con esto termino muchas gracias muchas gracias Priscila Juan Pablo bueno muchas gracias Priscila por tus comentarios también pues agradecerles nuevamente yo creo que sin duda como de algún modo aunque de paso creo que muchas veces y no solamente ocurren los debates urbanos sino que creo que es extensivo a varias ciencias sociales es que nos quedamos con ciertas categorías que resultan de algún modo anacrónicas para analizar lo que está pasando son categorías que de algún modo nos dan estabilidad nos dan cierta seguridad pero hay un mundo totalmente cambiante particularmente yo he intentado centrarme en una parte muy chiquita de ese mundo que es la circulación la circulación de personas la circulación de narrativas la circulación de imaginarios geográficos la redefinición absolutamente de redes que no necesariamente se centran en esa dicotomía centro-periferia o norte-sur creo que adquirir y creo que para ello hay como que varias salidas en primer lugar es una suerte de invitación a salir de cierto localismo y nacionalismo metodológico pensar que surgen o sea que ciertos fenómenos solamente surgen dentro de fronteras totalmente delimitadas ciertas sean ciudades o países para tener y adquirir una perspectiva transnacional de lo que está sucediendo como tal los flujos de capitales como decía de personas de narrativas de productos nos obliga de algún modo a intentar formular nuevos conceptos para eso que queremos analizar y la otra cuestión que me parece también interesante es que bueno siempre habrá esta tensión de cómo captar esos cambios creo que de algún modo siempre habrá y primará en ciertas disciplinas tener una mirada totalmente cenital de lo que es una ciudad tener una mirada desde una perspectiva desde arriba y ver cómo está estructurado todo el espacio pero lo otro es cuando se la ve desde adentro y desde abajo digamos cómo los actores se mueven dentro de esa ciudad dentro de esos espacios que parecen aparentemente fijos y estancos y creo que ahí hay una tensión que una tensión realmente productiva de mirar desde arriba pero también desde abajo desde lo que piensan los actores y siempre pensar esta relación de centros periferias norte-sures como relaciones que están siendo constantemente desestabilizadas y que tienen que ser pensadas desde una perspectiva relacional y en ese sentido creo que un poco el diplomado que estas conferencias han servido de abre boca para ese diplomado creo que de algún modo tiene una gran apuesta por esa transdisciplinariedad que nos permite pensar las ciudades desde distintas perspectivas eso gracias Juan Pablo Paula para la última opinión he estado en las tres sesiones eso es súper interesante la multiplicidad de miradas y de los enfoques para mirar lo que son los fenómenos urbanos y yo creo que debería como continuar porque como decía Juan Pablo hay que también decía Priscila hay como que la ciudad siempre cambia las periferias cambian las relaciones cambian y hay que seguir como trabajando y pensando en nuevas maneras de captar estos cambios y digamos ir como trabajando nuevos conceptos nuevas metodologías nuevas herramientas para no ir quedando desfasados de lo que está sucediendo en la ciudad y bueno eso es lo último que quería decir pero ya es bastante como tarde así que quiero darles muchísimas las gracias a todos porque aprendí muchísimo en estas tres sesiones y ha sido súper bueno estar pendiente de lo que está pasando en diferentes partes en diferentes países así que les agradezco la oportunidad de haber participado y de escuchar los comentarios y poder también comentar junto con ustedes Muchísimas gracias Paula muchísimas gracias a todos realmente pues es importante para nosotros lograr cumplir con este objetivo de estimular y abrir este debate a partir de algo tan tradicional como la relación centro-pediferia pero que tiene estas nuevas entradas y estos nuevos paradigmas y estas nuevas concepciones que esperamos pues los podamos profundizar y reflexionar posteriormente en este diplomado les queremos agradecer a todos los que han estado presentes en estas sesiones no queremos dejar de agradecer pues a la Alianza Urpstick quienes han acogido esta idea desde Patricia Ramírez Curi Fernando Carrión Pedro Abramo Marcelo Corti y recientemente Manuel Dahmer y Jesús González también a Valeria Reynoso quienes conjuntamente hemos coordinado y estamos pendientes de que esta idea pues se llegue a cabo también a Mayra y Emilia quienes son parte siempre del equipo de apoyo además a nuestros conferencistas al día de hoy a Priscila Paula y a Juan Pablo a las sesiones anteriores a Víctor Dolgadillo a Magela Cabrera a Fernando Carrión a Herminia Maricato Marcelo Corti a Gustavo Garza y a Roberto Ibenchun que han permitido lograr y llevar a cabo esta discusión muchísimas gracias por su presencia es un placer y nos veremos pronto hasta luego gracias chao hasta pronto